Con el objetivo de garantizar los conocimientos y capacidades de quienes ingresan al servicio educativo, este sábado la Secretaría de Educación de Veracruz llevó a cabo la aplicación extraordinaria para el ingreso a la educación básica ciclo escolar 2016-2017 en el Complejo Deportivo Omega de la ciudad de Jalapa. En este marco, la titular de esta dependencia, Xochitl Adela Osorio Martínez, supervisó junto con otras autoridades educativas el desarrollo de esta jornada académica en la que participaron 1,114 sustentantes que buscan obtener una plaza de educación primaria, lo que representa el 91.6% de asistencia.